Te fuiste dejando mi alma de estrosa dejándome con tu partida una bonderida claro que te recuerdo con el alma porque tu amor, bendito amor, aún vive en mí porque tu amor, bendito amor, aún vive en mí Si piensas volver, vuelve por Dios te pido No dejes que muera de pena esta alma que aunque adora con delirio vuelve por Dios te pido, vuelve hacia mí vuelve por Dios te pido, vuelve hacia mí Si piensas volver, vuelve por Dios te pido vuelve por Dios te pido, vuelve hacia mí vuelve por Dios te pido, vuelve hacia mí por Dios te pido, vuelve por Dios te pido, vuelve hacia mí Salve, 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 salve